Cuando me vayas Quiero una botella, échela en mi caja, que serás mi casa Mi cuerpo dormido, te espera mi bella, pues tú eres mi vida, mi gran estrella Echa cuatro velas, una en cada esquina, y una en mi mano, para el camino Las flores hermosas, perfume en mi alma, y tus gotas de llanto, que sean el agua sagrada Toda inconsciencia, que surtió en mi vida, no fue por mi culpa, y jamás no quería Pero me voy, y te dejo mi viña, donde alimentes, siempre es tu vida Te pido no olvides, los cuatro sirios, que alumbre mi caja, ya sin brillos Mi cuerpo estará, por siempre presente, pero mi alma jamás estará Cachorros, musical, de Acapulco Toda inconsciencia, que surtió en mi vida, no fue por mi culpa, y jamás no quería Pero me voy, y te dejo mi viña, donde alimentes, siempre es tu vida Te pido no olvides, los cuatro sirios, que alumbre mi caja, ya sin brillos Mi cuerpo estará, por siempre presente, pero mi alma jamás estará Música Música